¿Qué es el consumo saludable? Es una paradoja porque en esos modelos sí que se instruye mucho más el consumo no saludable, que es lo contrario de lo que deben de hacer. Creo que no ha lugar a que las administraciones públicas hagan eso. Y esto es con independencia de los partidos políticos que forman parte. Porque otras comunidades autónomas por el mismo partido político lo han hecho muy bien. Y otras administraciones locales por los mismos partidos políticos lo han hecho muy bien. Lo que creo que es relevante y que no podemos dejar pasar es que haya administraciones públicas que promuevan el consumo no saludable, especialmente los niños, donde, decíamos, los niveles de obesidad y malnutrición son tan elevados.